Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más Vamos a continuar con la historia del Ori and the Will of the Wisps Ya en el anterior capítulo tuvimos la persecución del bicho ese La presencia maligna o algo así se llamaba Estuvo muy buena, muy complicada, con muchos obstáculos Pero la pudimos pasar a la primera Y encontramos la cabeza de un oso gigante Además de encontrar un montón de cosas más Que no sabemos qué hacerle al oso Me parece que hay que despertarlo de alguna forma Pero no sabemos cómo por ahora Así que ahora vayamos directamente a la hondanada de Quolok Hablemos con el sapo de vuelta Y digámosle que ya está todo el agua policial Así que vamos, empecemos Bueno, habíamos dejado acá Como dije recién Al lado de la cabeza del oso Que no se guardó por el skin por cierto Así que vamos a ir de vuelta Uy, me asusto Si no es un juego de miedo Cada vez más fuertes son los bichos me parece Porque tienen un poco más de resistencia Oh, yo soy más débil También puede ser eso Ah, este lugar es hermoso Cuando subimos por acá siempre se ve esta imagen Súper linda Pero bueno, acá tenemos este Moki Y se lleva un buen rato por el oso no se despierta A intentar hacerle cosquillas otra vez Se le encuentro algo más grande Lo da como un indicio de que necesitamos Algo para hacerle cosquillas y que se despierte Porque el chabón ni se mosquea Encima no me deja No me deja golpear No me deja hacer nada Entonces está ahí ocupando la pasada Pero igual no tenemos que ir acá Así que dejemos esto Pero siempre como mi instinto explorador Me puede más que... Uy, otra vez Qué pesadilla hermano Mi distinto explorador me puede más Que el coso principal Vamos a intentar agarrar esto que dije el capítulo pasado Uy, acá Que por lo que veo acá hay una apertura Por lo tanto se debe poder subir de alguna forma Acá, ya, ya, ya lo tengo Mirá, este me escupe Y tiro para ahí Y tiro para acá Y ahí Eso, llegamos Y esto, si no me equivoco es un rumor Y los rumores son Cosas secundarias Según el Twillen Hay un santuario cerca del magantial A ver qué es El santuario de magantial, mirá Segunda misión secundaria que hacemos en todo el juego Pulsa A para iniciar el santuario de combate Esto no sé qué es Vamos a... Qué bonito cuántas luces Upa Uy, este enemigo es nuevo Ah, pará, guacho No sé por qué En vez de pelear mejor Peleo peor cuando aparecen los bichos No sé qué habilidad tengan puesta Esperen que me voy a fijar eso La del mosquito Esa no viene bien para matar a ese bicho Pues cuál más La de la espina Bueno, vamos a pelear Intentemos sin que me maten, ¿no? Dale, Ori, por favor Uy, me muero Vamos a hacer una cosa Me voy a poner ¿Dónde está? ¿Cómo se quitan las cosas? Acá Estabilidad Primero voy a intentar matar a este sin que me mate Ah, hijo de mí Bueno, vamos a hacerlo de vuelta No es difícil Pero soy de madera Eso es lo que pasa Ahí está Bueno Ya sabemos que enemigos aparecen Así que No entiendo cuándo Cuándo me pega El que está en el piso Porque Porque Ah, veo un zarpazo Bueno, listo Ya, se muere Más para aparecer Ay, ay, ay Es el coso este Hay que hacer lo que va contra la pared Hay más que me está dando trompada Ahí está Qué mal Qué mal Estoy jugando No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser a nadie Ahí está Bueno, ahí está Ahora sí se murió Y me queda solamente la planta Que esta la puedo matar Con sus propios proyectiles Porque si los engancho bien Se los puedo tirar encima El tema es que soy medio malísimo jugando Pero es Ahí está Ay, te dolió, ¿no? Ah, encima lo maté de una Qué bueno Ahí está Bum Mirá cómo me escupe cositas Ay, espera, espera Me voy a curar Dale, dale ¡ZUC! Ahí está Uh, esto es nuevo Ah, menos mal Son 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 como los primeros Pero en dorado Así que deben ser más jugadores La regla de los videojuegos Siempre es así Es otro color Y más jugadores Morite Tengo que fijar Le puedo agarrar El proyectil también A estos dibujos Estoy pensando bastante De juego Ahí está Me voy a curar de vuelta Porque parece que hay una Goleada más Uh Ah, bueno Ya lo mato a este Y va a lo ¡Upa! ¡Cuánta cantidad de enemigos! Vení Vení para acá Escarabajo Así No pienso tanto En el otro Y te pongo a estar tranquilo Ahí está Lo llevé contra la pared Y ahí la comió Este me queda Ahí está ¡Upa! Acá me dio algo bastante interesante Espacio para fragmentos Ahora puedes equiparte Con más fragmentos Encuentra más espacio Para fragmentos Y equiparte todavía más Buenísimo Esto es súper importante No quiero iniciar No sé si lo haré de vuelta No sé si me dará algo Pero no Creo que no Esto está bueno Porque ahora puedo llevar Cuatro habilidades Que es de lo que yo Me estaba quejando Otra vez Entonces yo puedo llevar Esta me gusta La que dispara Las flechas triple Y también tenemos Los enemigos Dejan caer más orbes de luz Que también está buenísima Porque te dan más plata Si te dan más plata Podés comprar más cosas Así que me parece Que me voy a poner Al toque Bueno Buenísimo este lugar La verdad que El distinto explorador Siempre sirve Hay que Hay que hacerle caso A ver Se lleva por lugares interesantes Ahora sí Dejemos de De hablar tanto Un poquito Y vamos directamente A Acá Donde está el sapo Que es donde tenemos que ir Así por fin Podemos pasar A la siguiente sección Que es la que está bloqueada Así que bueno Tenemos que No sé bien Por donde es Porque estoy medio perdido Pero Ahora está toda el agua limpia Así que voy a poder nadar Y investigar mucho más Cosa que Para mí es malo Porque Nunca avanzo Cuando pasan estas cosas Ahí Ahí Esperá No me lo puedo subir Ah Por acá Upa Mirá ese lugar ahí Dale Pinche Dale Germán Ahí Por acá Me mató Qué bicho asqueroso Acima Porque son bichos Bastante inertes Y Yo solo lo puedo trepar Por la pared Más 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 Ahí está Bueno Ahora Vamos a pegarle un par de golpes A este Porque me está muy distante Y listo Una Más Ahí arriba hay plata Pero bueno Seguramente Tengo que viajar Con un proyectil Del otro muñeco Así que A ver Acá si hay algo Nada Ahora si Vayamos A hablar con el sapo De nuevo No Que está todo lleno de pinches Todo 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 Te lastima Igual es una Carada Ahí Opa Ahí está A ver Ya llegamos ¿Luguer? Ah Está bien Ya sé Donde estoy Este es el Este es el que me dice Todas las estadísticas Lo voy a decir Hasta el momento Está bueno Porque Tendrá como un panorama General Bueno Si Lo mismo que antes Me dijo Alguien que no me vigiló muy bien Huyo de ella Y tú también Sí A ver Este tiene un poco De estadística Morí 25 veces ya Y esto Y una vez que me jogue Matró a un anonio Un montón de cosas Un montón Bueno Te dice que por lo menos Las células de vida Te dice cuántas son Son 34 en total Está bien Bueno Listo Una estupidez Pero está bueno Para tener ahí Una noción De lo que estás haciendo Después A ver Por acá todavía No puedo ir Acá está el twillen Este Reunión familiar Ah Está bien Así que Bueno A ver si el twillen Me da algo para comprar Ahora que puedo Mejorar algo ¿Qué tenemos acá? Una célula de vitalidad Eso está bueno Es una entera Yo se la compro Es una parada de energía Está buenísimo Esto qué es Destreza Destreza 10 más probabilidad De infección Daño Un crítico Triple salto Este sale muy caro Está bueno Tendría que juntar plata Para eso Intercambio No, esto no me interesa Sobrecarga Reduce los costos de energía Está bueno también El tema es que después Se lo tengo que equipar Toda esta cosa Yo pienso Pero no lo hago Gracias viejo ¿Por qué esto Yo lo compré? No, esa se ve Que es pasiva La verdad Así que se activa Suena También podemos ¿El monkey este que me dice? No me acuerdo Ya no es seguro Cosas malas Por eso viene aquí a encontrar Con el mejor Ah, está bien Bueno, sí Esto lo quiero Arcar Porque conseguí bastantes Bastantes ¿Cómo se llama esto? Los minerales Y el viejo este Puede construir cosas A ver Tengo cinco Creo que el siguiente proyecto ¿Ves? Acá Esto Reparación de viviendas Una pena que las viejas viviendas De los monkeys estén en ruina Si logramos repararlas Tal vez los monkeys Podrían regresar a los clavos Y esto es una situación espinosa Ya te digo Que esas plantas Con espinas Hay por todos lados Son un incórdio Sean más seguros Está bien Con esto saco las espinas Y con esto Le construyo las casas Y si construyo esto Capaz me da la misión secundaria El otro Así que vamos a hacer esto Total Esos minerales No sirven para otra cosa Así que Le mandamos ahí Dale viejo Trabajá Ahí le ponen así Una casita A los gatitos Igual le traigo Un super mineral Todo luminoso Y el tipo Hace una Una choza Con hoja Están terminadas Y no estarán reparaciones Pronto Ahora que están hechas Formas Bueno A ver Vamos a ver Si es una misión secundaria O algo ¿No? Uh ¿Te gusta la casita Monkey? Ahora acá viene Un buen hogar Si ves este Podría decirle A mi familia Había encontrado Un hogar En el bosque del silencio La primera cabaña Está bien ¿Me abraza a dar algo? Qué grande Monkey Llave de la cabaña Está encontrando Un objeto de misión Esta llave de madera Abre la cabaña Que está cerca del bosque del silencio Cuando vayamos para ahí Vamos a tener que pasar Por una cabaña Y avisarle a la familia Del loco este Que ¿Cómo se dice? Que tiene casa nueva A vos Tock No sé A ver ¿Qué tenés? La próxima De la testa Contra esas aguas Se limpia Primero por los canes Está bien Supongo que Se hace ese giro De los acontecimientos A ver Cuando averigües Cómo arreglar el resto ¿Vale? A ver Cenizas por todas partes Como ese bosque Muerto A ver Cuando la sombra Chirlante Sobrevuela El pájaro Listo Se queda Ahí Si no me vas a vender nada No te veo nada A ver ¿Por dónde era? Estoy medio perdido También hay que seguir Por acá Derecho Si No es muy difícil El camino Hay que ir todo Para la derecha Y no desviarme Para ningún lado A ver El mono El mono El mono siempre me vende cosas Es más impresionante Cuando lo conozco Es el susto Estoy a tu servicio Siempre hay que surja la necesidad A ver Qué cara Que vendés las cosas Chabón Están buenas las habilidades Pero no No tengo plata Nos vemos Pero ahora ¿Qué se viste de arriba o qué? Ahora con la Vamos a ver si puedo subir ahí Con la habilidad esta de Que me haga Más plata Voy a poder Voy a poder juntar más plata Por cada enemigo matado He visto muchas cosas nuevas Desde que huí de mi jardín congelado Después de las tormentas Pero un espíritu Mi familia me contó historias Y los tuyos una vez vagaron Por estas tierras Donde me llaman forasteras Que coste que no me estoy quejando Casi que me había olvidado A la sensación de la tierra blanda En la punta de mi Pero aún no lo siento Como uno va ¿Has encontrado semillas de espíritu? Ah Mirá En el anterior capítulo Encontramos una semilla de espíritu Que no sabía que era Y parece que son para el castor Todavía no he descubierto Esas semillas Acá Luna Asura A diferencia de sus parientes Las atrapaluces Como Estas flores colgantes Extraen energía de la luz De la luna No del suelo ¿Y qué pasa? Para plantar Mantengo A para plantar Parece que son 6 semillas ¿Y qué hace? Pues venga Comencemos Estoy haciendo un montón de cosas Pero no sé qué son Porque son cosas que hago Y no No sé parecido Ah Está plantando eso A ver qué hace Vamos a ver qué hace La Al igual que el efecto De la luna sobre la marea Estas curiosas plantas Parecen sentir Una extraña atracción Hacia ellos Siempre teníamos Un ramo de ellas De la mesa De nuestra pequeña cabaña Un favorito de mi obra No porque no tengo más Así que Devolver los verdes al claro Está bien Ya sabemos Dónde traer Todas las semillas Que encontremos Que parece que son 6 nomás Las tenemos que traer Aca el viejo este Además que no sé Que hizo La tiró por ahí Así que cuando Encontremos un lugar Que sea de noche Capaz vemos algún efecto ¿No? Porque dicen que actúa De noche Vamos a ver el mapa Tengo que bajar por acá Y ahí me tengo palabra Así que Vamos a dar Viaje por acá Oh Trabajo ¿No? Sí Sí, ya me acuerdo Esa zona Ahí está Mira cómo llega Uy, mosquitos No seas malo Ojalá Nos vimos Lleva de la leche Opa, 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 opa ¡Ah! Está lleno de enemigos Mal No sé por qué No mato a ninguno De asustado Acá tengo que ir Por arriba ¿No? Sí Hay que subir Con este Pero hay que Igual ahí Mirá Ahora hay de estos Me parece que es Me parece que igual ya fui Ah, sí Viste Ya había descubierto Lo que hay Por acá Ah, pero Pará Ahora ¿No hay alguien? Y por acá Sí, ya me acuerdo Bueno Estamos por llegar Lo del sapo Vamos a ver Qué nos Qué nos dice ahora Que tiene el agua ya Limpe Y se puede caminar ¿No? O sea Se puede ya Nadar Y todas estas cosas ¿Cómo andás Zapito? Hola de nuevo Pequeño Los Moki Me han dicho Que has hecho Que las aguas Buenas de fluir Así es Casi me muero Pero logramos El hedor Que impregnaba El manantial Se ha ido Nuestra llena Está en deuda Contigo El camino De este bosque Al este Del bosque del silencio Ahora está abierto Pero ten cuidado Aquí en los Moki Llaman Chirrido Vive ahí Su corazón es de piedra Y sus chisidos Creándolo Rezo porque encuentres A tu amigo Antes de que ella Haga Pocas esperanzas Bueno No sé ni lo que es El Chirrido Y ya me estás diciendo Que Que tenga cuidado Bueno Tenemos que ir ahí Que creo que Chirrido Se ha parecido Fue un pájaro Que apareció así De golpe En un momento Y Pero no No se supo más nada Acá Bueno Ya tenemos el acceso acá Sapo Nos vemos más En este lugar Lo que me di cuenta Es que todavía No puedo pegar Abajo del agua Y hay un montón De enemigos Abajo del agua Y seguramente También Hace una forma De tener más oxígeno Porque hay muchos lugares Que Que no puedo revisar Llevo muy justo Con el oxígeno Ves Estas cosas Uno dice Bueno Llevo hasta acá Pero después te encontrás Con estos problemas Que no puedo subir No hay nada Para engancharse No, no No se puede Ves Necesito algo más Y no lo tengo Así que Hagamos Acá Esto se puede Agarra No, tampoco Como dentro Ay, me muero Me puede más La necesidad Por lo Por las cosas Que no están En el Mirá Me muero abogado Que pelotudo No importa Ya está Que se queda ahí Eso Supongo que Que no es tan importante Bueno Vayamos a la zona nueva El bosque del silencio Que encima El moqui con el que hablamos Me dijo que tenía la cabaña ahí El morir se ha despertado Las aguas fluyen cristalinas Sí, la hacemos Morir no es peligroso Agua apresurada Ahora podemos pescar ¿Podemos nadar? Muy bien Muy bien Ya tenemos un enemigo Esto ya lo abrí la otra vez Por eso está abierto ¿Te preocupa? Ay, es malo ¡Para! Mirá como me masticó todo Me voy a dar de vuelta Me parece que Esos proyectiles abajo del agua Los puedo usar Para impulsarme Y para disparar Como la única forma Que tengo De 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 golpear Abajo del agua Está llenando el pinche Llenando el pinche ¿Lo ves? ¿Lo pensé nomás? ¡Opa! Espera a ver Yo pensé que era Ay, hermano ¿Ves? Pensé que era el lugar principal Y no Era con un Una cosa oculta Pero necesito saltar más alto todavía Porque no llego A eso llego alto ¡Uuu! No me gusté Y ve Dale, dale Ori Que te morís Ah, ¿ves? No, ya me morí Necesito Bueno, las estadísticas de muerte Por hundimiento Por ahogo Ya tengo Tres Van aumentando Vamos a intentar hacerlo de vuelta Que me parece que ya sé lo que tengo que hacer Tengo que tirar un proyectil El tema es que no tengo oxígeno Suficiente para hacer todas estas cosas Y, entonces tendrás que mirar que alberá Pero en vez de tirarme eso Me... Me pega Dale, dale, dale Dale, Ori, dale Es muy justo. Es un remolino. Es masivo que un... Un cielo. Bueno, esa casi. Pues yo salto y tengo el gancho. O sea. Como siempre la música... Acompañando... Uy, mirá que hermoso esto. Ese chirlido que lo habíamos visto. Bastante malo se ve. Cuando tengamos que pelear con ese. Cuidado Ori. En estos bosques no somos bienvenidos. A ver, pertenece a ella. Ya veo. No sirvas de nada, pequeña hadita. Lo único que haces es darme malas noticias. ¿Qué es esto? Bosque del silencio. Ya se cambió la música de vuelta. Está todo muy triste. Ah, ahí me voy a poner una burbuja, ¿no? Uhhh. Voy a intentar. A ver, voy a intentar. A subir acá. A ver qué encontramos. Una vitalidad. Tengo una obsesión por las cosas escondidas. Me di cuenta que... Me preocupo más por eso que por... Que por el juego principal. A ver qué viene acá. Nada. Esto es para sobrevivir un poco. Uhhh. Casi me pincho todo. Bueno, ahí está. Pasamos una zona bastante complicada. A ver acá. Uy, salte mucho antes. ¡Ah! Si no, esta agua te mata alguna. Pues está re empodrida. Vamos a caer ahí. Ya que morí, vamos a aprovechar. Para terminar este capítulo acá. Lindo capítulo. Bueno, no hicimos mucho. Tuvimos que caminar a buscar al Gran Kolok. Para que nos diga que estaban las aguas purificadas. Como ya habíamos hecho con el molino. Y avanzar hacia el Bosque del Silencio. Vemos que ya tenemos el nuevo enemigo de la zona. Que es este pájaro. Vamos a ver cómo será la pelea. Tiene pinta que va a ser una buena... Una buena pelea con muchos efectos de luces. Así que vamos a ver qué onda. Como siempre. Si te gustó este capítulo. No olvides dejar un montón de likes. Suscribite si no estás suscrito. Y te invito a que veas el... El gameplay del demo de Resident Evil 3. Que está subido al canal. Así que pasate por ahí. Miralo. Redite. Divertite con un asusto. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! Los Gatos Banos en polvo quiero continuar. Accomplłam.